El barrio lo va a venir Sus dos amigos de siempre Con su vieja lo ayudan a arreglar Va llegando el vecindario Vienen a tomar café A brindar sus condolencias A averiguar cómo fue Unos lloran junto al muerto Por la pérdida tan grande Porque la muerte de ti Es un hecho lamentable Es un hecho lamentable Es un hecho lamentable No faltan los canaleros Que con su dolor fingido Acaban el agua ardiente Y no dejan cigarrillos Mientras que en un rinconcito Los viejos con gran nostalgia Llegan a la conclusión Que la vida no vale nada Que no vale, que no vale La vida no vale nada Que no vale, que no vale La vida no vale nada Y cada una de las viudas Se siente con más derecho De heredar todos los bienes De quien no dejó ni un peso Y se miran de reojo Y se lanzan indirectas Pero ninguna guardará más luto Después de la novena Porque solo la vieja Solo la vieja Siente un dolor intenso Y es profunda su pena Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Se murió el famoso pico Y nadie no quiere llorar Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Madre Mar si no la zorra Lo demás es cuento Lo demás es broma Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Aquellos que fijen la pena Aquellos que fijen dolor Solo esperan beneficio De su llanto sin valor Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Siente un dolor intenso Y es profunda su pena Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Y que siga descansando en paz Como siempre lo hizo Amén Ay, se nos fue el pobrecito Y todo el mundo no llora Porque después del cuerpo Resultó ser muy rico Ay, se nos fue el pobrecito Y todo el mundo no llora Porque después del cuerpo Resultó ser muy rico Ay, se nos fue el pobrecito Y todo el mundo no llora Porque después del cuerpo Resultó ser muy rico Suprema ¿Por qué? ¿Por qué? Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Solo la vieja Siente el dolor Siente la pena Siente la pena Siente la pena Siente la pena